Bueno, el proyecto que presenté en el día de hoy se trata de instituir el día 14 de noviembre como el día provincial de la diabetes. ¿Por qué el 14 de noviembre? Porque ese día es el nacimiento de un médico canadiense que fue el inventor de la insulina. La diabetes es una enfermedad de las llamadas silenciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no presenta síntomas. Entonces las personas no se dan cuenta hasta que se hacen algún tipo de control médico. Es simplemente un examen de orina o de sangre para saber si la padecen o no. Es importante recalcar la cantidad de personas que la padecen. Uno de cada diez personas tienen esta enfermedad. Y de esas, cuatro de cada diez no saben que la padecen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.